Por un instante salió el sol, quizá fue solo un reflejo de este producto de mi mar final. Juraría que lo vi, era una imagen muy clara, se veía una explanada y detrás el sol, saliendo, saliendo, saliendo de madrugada. A pesar de que no eran horas, pues no creo que fueran ni siquiera las dos de la mañana. Y ahí estaba, brillante y radiante, solo un instante. Más juro por Dios que lo vi, y aunque no hay pruebas que lo demuestren, yo sé que fue así. Y quizás otra noche volveré a salir, volveré a salir, volveré a salir. Volveré a salir.